...que distorsiona mucho uno justamente de los pilares, como decías, del defuncionamiento que se ha dado a sí misma a la sociedad. Pero además estamos ante un conflicto que tiene como uno de sus motivos la incomprensión entre dos mundos, ¿no? Bueno, vamos a no plantearnos tan drásticamente, pero lo cierto es, lo cierto es que hay lógicas y hay culturas que están de por medio en estos enfrentamientos de las últimas semanas, que buena parte del mundo occidental, de la población de Occidente, no conoce. Pero conocer a través de Billade no es la mejor idea. Conocer la perversión de una ideología, de un credo. No, no, yo no pretendo conocer Billama, pero Billade. Lo que quiero decir es que, como que esa campana hace falta, hace falta entender de qué manera se está moviendo ese personaje, ese líder, ¿no? Yo no promuevo la censura. Queremos saber quién es este hombre. Yo no promuevo la censura, pero digo que hay que ser maduro y aceptar que un efecto secundario, fatídico, de darle tanto aire a este tipo, es ese. Hay que aceptarlo y después decir, bueno, no me importa, prefiero la libertad y defenderla. Hay que ser menos de copycat, de imitación, evidente, pero lo que acá se está haciendo es una cruzada... Mucho más que copycat, es una inspiración ideológica, mucho más que esto. No se trata de un asesino serial cualquiera. El que construyó a Billadeen como megaestrella mediática en Estados Unidos, cuando lo señaló como autor de esto, con esas famosas pruebas que parecen una llamada por teléfono a la mamá, diciéndole que el 11 iba a pasar una cosa muy importante. Y seguir en esa línea no parece lo más sensato. Yo no sé, yo siento que estamos, que puede volver a pasar lo que pasó hace unos años atrás, de que nos vamos a enterar de muchas cosas después, y puede tener ondas expansivas muy complejas esta situación, de no saber adecuadamente qué es lo que está pasando. La Tulia de los jueves, el jueves próximo estará también Daniel Ferrero sin duda. Esperemos que sí. Nos reencontramos entonces. Hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Chao, hasta el jueves.